Hola amigos del Company of Heroes, sean bienvenidos nuevamente al canal de Saurus. Hoy vamos a continuar con la saga de Budi. Quedo pendiente seguirle mostrando algunos matchs entre Budi y en este caso Bekhamoth. Después pienso cubrir algunos otros partidos de Budi con otros top players, pero por el momento vamos a mantener el duelo Bekhamoth-Budi. Y bueno, en este caso vamos a ver lo acontecido en Sturzorf, viendo como protagonista nuevamente a Bekhamoth. Bueno, recordemos un poco el capítulo 1 y el 2. Se trató de un duelo en Langres, fueron dos duelos en realidad, y Budi logró imponerse frente al alemán con un juego basado en mucha infantería y combinaciones de artillería y tanques bastante devastadoras para el ejército de la Wehrmacht. En este caso, bueno, veremos qué sucede en este mapa, que creo que es uno de los mapas, si es que no el mapa más grande del pool 1 vs 1 que tenemos disponibles. Es un mapa donde abunda mucho la munición, y será interesante ver cuáles son las prioridades de Budi y las prioridades de Bekhamoth. Bueno, ahí veían que ejecutó desde la consola un comando Bekhamoth para que el juego se aleje un poco. Eso en la terminología de la comunidad del company le llaman zoom hack. Hacer zoom hack es distanciar un poco el ángulo de la cámara. Claramente sería una herramienta para tener un poco más de visión global de lo que está sucediendo. Algunos lo consideran trampa, otros no creen que sea precisamente un cheat. Lo cierto es que otorga una ventaja porque, bueno, permite ver un poco mejor a las unidades, especialmente a las unidades enemigas cuando se acercan a flanquear o a atacar. Bueno, estamos viendo ya el tradicional Jeep que tanto le gusta a Budi. Pierde ahí, sin embargo, un ingeniero tempranamente Budi. Eso no es bueno. Afortunadamente para él ya tiene capturado el combustible. Pero creo que eso no justifica haber perdido ya un ingeniero inicial. Es muy probable que Budi haya arrancado con más de dos ingenieros, dada la dimensión del mapa. Y por el lado de Bekhamoth, bueno, bastante tradicional con un volks, un MG y ahora añade un segundo volks. Parece ser que va a focalizar más que nada el sector izquierdo del mapa, mientras captura muy pasivamente el sector noreste o tal vez norte, depende cómo uno lo analice, con un ingeniero allá en soledad. Está ya cercando un poco el perímetro, poniendo alambrados para impedir el acceso de la infantería por ese sector. Alambrado bastante tradicional y ahora ya en condiciones de ir poniendo las primeras minas también para proteger en la medida de lo posible sus recursos. Otra mina más. Budi ya estuvo bispo y llegó a interceptar esa colocación de mina. La tuvo que cancelar Bekhamoth porque ya sabe el enemigo que hay una mina en ese lugar. Sin embargo, la segunda mina sí ya estuvo ubicada y Budi no la ha visto todavía. Un comienzo se lo ve sólido al alemán. De momento no teniendo que retirar las unidades. Recién ahora retirando el primer ingeniero después ya de varios minutos. Aparentemente cómodo. Y está añadiendo un sniper como cuarta unidad del T1. Termina siendo una apertura muy muy tradicional para el alemán. Recordemos que en los partidos 1 y 2, o en los episodios 1 y 2 de esta saga, el alemán había optado por 3 MGs y 2 Volks. Inclusive una Schwim Wagen para apoyar como unidades del T1. Más que nada abocados a tratar de impedir un poco los flanqueos masivos del chino. Pero en este caso va a incorporar un sniper. Que seguramente le va a ayudar bastante a ocasionar daño económico en las tropas del rival. Empieza ahora un poco a apretar el chino en términos territoriales. Añade un bunker, beca mod, posiblemente médico. Para tratar de combatir en ese sector con doctrina defensiva. Ahí está, la selección de la doctrina defensiva. Planea hacerse fuerte en ese sitio, beca mod. Y posiblemente después ir haciendo una transición hacia los VPs restantes. O hacia el centro del mapa. Es algo que le gusta bastante a beca mod. Mientras tanto el chino parece que le va a ir ocupando todo el sector norte. Opta por permanecer con todas sus unidades más o menos cerca a beca mod. Tratar de no dispersar tanto. Ese suele ser uno de los secretos del éxito con la Wehrmacht en los primeros minutos. Hasta hacerse un tanto fuerte. Tratar de mantener todas las unidades concentradas cerca en un punto estratégico tal vez. Donde está el bunker digamos. Y defender puntos o recursos clave. Y luego ir avanzando progresivamente. Ahora como ven está intentando avanzar beca mod. A la par que va poniendo algunas minas. Para defenderse de posibles flanqueos. El chino está muy remiso. O sea no se está mandando de boca. No está apostando a hacer grandes avances. Posiblemente está optando por avanzar en tecnologías y tratar de sorprender. Ahora sí tal vez. Con las VARs ya desplegadas. Va a hacer un ataque. Felizmente para beca mod está viniendo una segunda MG en camino. Mala micro ahí del chino. Se le va a ir el jeep me parece. Mientras tanto le focusé unos VARs que ya están retirados. Sanos y salvos. Y mala micro ahí del chino con el jeep. Seguramente un gran alivio para beca mod en este momento. Ver las VARs y saber que el enemigo ya no tiene jeep. Parece ser que el chino me pareció ver también tiene médicos. Está capturando con el sniper de camod bastante corajudo. Y de momento no hay nada que pueda llegar a sorprender a ese sniper. Ya no hay jeeps. Y dadas las VARs tampoco hay posibilidad de que el chino arremeta con un vehículo tan tempranamente. Las dos MG están un tanto juntas. Tal vez sea conveniente desparramar un poco. Ahí beca mod la estaba desguareciendo del edificio. Seguramente va a empezar a avanzar hacia el corte del combustible más 16. Que es muy importante en este mapa. No es conveniente regalárselo gratuitamente al enemigo durante todo el partido. Y ese bunker médico ya ha atrapado algunas víctimas. Tradicionales minas del chino que también fueron una de las armas más efectivas en los primeros episodios. Utilizó muchos recursos de las minas del chino y seguramente lo está haciendo acá también. Fíjense. Minas consecutivas una al lado de la otra para mayor daño. Pero el chino está un tanto atrás en situación de unidades y de mapas. Se le está empezando a complicar el asunto. Especialmente por tratarse de becamón. Ya está el T2 construido en la base del alemán. Y seguramente ahora becamón esperando un poco a ver cuál es la continuación de su rival. De momento seguro va a sacar granaderos como está haciendo ahora. Hasta tanto vea que no hay vehículos no creo que vaya a sacar un antitanque. No sería necesario. Y veremos si el chino apuesta a snipers o apuesta a algún tipo de tanque. En los partidos anteriores sacó Sherman. No sería nada raro que lo vuelva a intentar. Bueno, ahí flanqueo fuerza a la retirada de varias unidades. Y posiblemente la de ese granadero también. Mientras tanto también está flanqueando o intentando flanquear al MG. Activa por la patria becamón. Porque esta batalla si no se le iba a complicar un poco. Oh, ahí me parece que se durmió un granadero. Becamón completo no lo retiró. Así que ahora medio que balancea un poco la ecuación. En el chino. Ese granadero que salía inicialmente del T2 ya no existe más. Fue deleteado completamente por ese blop. Ahí tiene para recuperar la munición de ese jeep de Kamod. No es mucho pero todo suma. Creo que sería el momento de empezar a conseguir algo de veteranía para las tropas alemanas. De hecho el que tiene la veteranía es el chino. Ya tiene veteranía en uno de esos rifleman. Y también tiene veteranía en uno de los lanzallamas creo. Aquí está ahí en el norte poniendo alambrados. Nuevo granadero virgen saliendo de ST2. Muchos detectores de minas porque ya sabe Becamod que el chino gusta de las minas. Así que posee sus dos ingenieros especializados en detección de minas. Todavía no ha podido avanzar hacia el corte de los combustibles de Becamod. No ha estado del todo incómodo. Y ese búnker que lo vuelve a intentar. Dado que el chino lo había... Había logrado prevenir la construcción de ese búnker hace unos segundos atrás. Un goliath por parte de Becamod. Unidad que gusta mucho. A él le encanta sorprender con goliath. Siempre los ubica en posiciones bastante impredecibles. Me se lanzallama veteranía a uno. Es posible que no llegue a casa. Y ahora el chino inteligentemente ataca por el lado donde menos unidades hay. Es bastante astuto el chino. A ese goliath. Lo vio el chino, lo vio. Sabe que está ahí. No sorprende Becamod. Pero mientras tanto... Aprovecha también el hecho de que todas las unidades aliadas están en el sector izquierdo. Y posiblemente va a ir al corte por el lado derecho. Es de ida y vuelta el partido. Está bueno. Focaliza a médicos, me imagino el chino. Y demoliciones en el búnker. El chino no quiere saber nada con que esos búnkers den a luz más granaderos. Así que opta por demoler. Recordemos que los búnkers, bajo la doctrina defensiva, como es el caso de Becamod, son más resistentes. Todos los edificios son más resistentes bajo la doctrina defensiva. Pero las demoliciones norteamericanas son capaces de derribar un búnker enteramente de una sola carga. Así que es una de las maneras más eficientes de contrarrestar la multiplicidad de búnkers si es que el enemigo optase por construir muchos de ellos. Yo creo que ese último ataque del chino, a pesar de haberle derribado el búnker, no ha conseguido mucho más que eso. Fíjense que ya la situación territorial empieza a ser claramente favorable al alemán. Y el otro búnker sí se encargó de dar a luz un granadero gratis. Ahí figura arriba a la izquierda. Son dos granaderos que se reincorporan o se incorporan al territorio. Uno creado por el alemán y el otro gratuitamente del búnker. Y ya empieza a haber una superioridad numérica de ejército bastante visible. Granada bastante escabullidiza. Que tiraba ahí el chino. Apertaba por la patria el alemán a ver si el goliath es interceptado el goliath. No creo que genere mucho daño. Pues no. Más minas del chino en diversos lugares. Pero la mayoría han sido descubiertas por los detectores de beca mod. No ha tenido demasiados problemas el alemán. Y yo creo que beca mod es realmente uno de los mejores jugadores en este mapa. Rara vez lo he visto perder en condición de alemán en este territorio. Y el chino creo que ya está demorando demasiado su avance tecnológico. Tiene granadas y bars como había mostrado en los episodios anteriores. Pero en esta oportunidad no le está funcionando muy bien. No ha hecho el daño que tal vez hubiese querido. Ahora con un... Está intentando nuevamente derribar ese búnker que beca mod reconstruyó. Pero el sniper se está encargando de... De negar eso. Y ya la superioridad territorial es prácticamente decisiva diría yo. Sí es cierto que gracias a las bars y las granadas. El chino ha conseguido un buen cúmulo de veteranía en sus ejércitos de rifleman. Pero no creo que le sea suficiente. Ahora beca mod empieza a comprar veteranía para sí también. Y veremos. Yo intuyo que el próximo movimiento del chino será un obús. O bien un Sherman. Pero ya sea cualquiera de las dos opciones que elija. Beca mod está transicionando a T3. Y creo que va a ser capaz de neutralizar al chino. Lógicamente que en términos de VPs. El alemán está bastante cómodo. Ha sido interesante igual como... Como han ido intercambiando un poco las posiciones en el mapa. Beca mod empezó presionando mucho el lado izquierdo. Luego el chino terminó conquistando el lado izquierdo. Mientras Beca mod capturaba el lado derecho. Y lógicamente que el lado derecho es preferible antes que el lado izquierdo en este mapa. Dado que los recursos más fuertes están justamente en ese sector. Pero básicamente ahí está, ahí está el obús. Era lo que especulábamos que podía suceder. Yo creo que ya les había adelantado que lo que tiene el chino por ahí es que es muy predecible. Cuando le funciona alguna estrategia suele repetirla hasta el hartazgo. O hasta que esa estrategia ya se haga tan conocida que deje de funcionar. Y básicamente el chino tenga que inventar otra cosa. Pero bueno, en este caso el alemán ya venía de perder dos partidos con el chino. Él sabía que el chino optaba mucho por un comienzo fuerte en infantería. Perdón, seguido de una transición a artillería o a tanques. Y está bastante bien preparado el alemán en esta oportunidad. Ese obús va a tener tal vez no mucho impacto. Y los bunkers realmente han dado frutos. Creo que dos granaderos gratis más unos dos granaderos mínimamente más que Becamod creó por sí mismo. Totalizan una gran cantidad de infantería. Y le está capturando absolutamente todo el mapa del alemán. Algo de esperanza reside en el chino a través de esos rifles Veteranía 1. Que bueno, tal vez si siguen cosechando más Veteranía puedan llegar a sorprender o dar un poco vuelta a la historia. Pero se ve complicado. Ahora el alemán empieza a añadir pumas y eso es una de las armas más devastadoras contra la infantería. Fíjense que todos los rifles mantienen Veteranía 1, lo cual es bastante bueno. Uy, eso le dolió al chino. Me parece que el chino acá está tirando la toalla porque no se retira. No sé qué estaba pretendiendo. Estira la Sticky Bomb. Pero bueno, esa retirada es muy muy dolorosa. Me parece que va a terminar perdiendo acá por lo menos una tropa. Y ahí está el GG. El GG imaginario que el chino nunca tiró. Pero sí se rindió. Efectivamente. Bien neutralizado el chino en esta oportunidad. Su estrategia de múltiple infantería especializada. No funcionó esta vez contra el alemán. Así que bueno, en el score global están 2 a 1. Por lo menos en esta saga. Veremos qué sucede en el próximo episodio. Creo que el próximo episodio ya tal vez sea el chino contra otro pro player. O tal vez el chino jugando con alguna otra facción. Porque de momento creo que ya 3 partidos contra Beckhamot jugando con americanos es más que suficiente para ilustrarles a ustedes cómo es la manera que tiene este jugador de jugar. Así que bueno muchachos, espero que les haya gustado. Partido corto el de hoy. Y los espero en el próximo episodio de esta saga del chino. Chau chau.